La decisión está tomada, según dijo el presidente Joe Biden este martes, refiriéndose a su determinación de responder al mortal ataque con drone a las tropas estadounidenses en Jordania, que la resistencia islámica en Irak se atribuyó. El mandatario, sin embargo, fue cauteloso sobre una respuesta estadounidense. No creo que necesitemos una guerra más amplia en el Medio Oriente, eso no es lo que estoy buscando. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha reiterado que no tuvo participación en el ataque y que su gobierno no tiene control en las decisiones de los grupos de resistencia. Los considero responsables en el sentido de que están suministrando las armas a las personas que lo hicieron. Pero es Irán directamente responsable, le preguntaron a Biden. Lo discutirán en la Casa Blanca, respondió, mientras en el Congreso legisladores piden una retaliación decisiva y otros piden prudencia. Aunque no es la primera vez que las tropas estadounidenses han sido atacadas en Medio Oriente desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas, expertos consideran que la situación es riesgosa. No es una cuestión de represalia, es una cuestión de disuasión. Desafortunadamente, los líderes iraníes no han recibido ese mensaje y por eso creo que aumenta las posibilidades de una confrontación militar. Este martes se conoció que el grupo iraquí Qataif Hezbollah, alineado con Irán, anunció la suspensión de todas sus operaciones militares contra las tropas estadounidenses, a lo que el Pentágono respondió, que las acciones hablan más que las palabras. Jorge Agobian, Voz de América.